Ay, Dios mío, padre, mi hijo, tengo control de mi mamá y mi papá. Mira, quita amarillo. Oye, Marce, tú estás qué loca, mía. Esa mujer nunca te va a responder. Ese nono me lo cojo porque me lo cojo. Ya me tienes aburrida. ¿Crees que yo soy payasa de él? Ve, Marce, por cierto, iba para tu casa a dejarte la revista, ¿eh? Uy, Keila, yo creo que no te voy a encargar nada porque ni tengo ojos ni mente para encargar nada, mía. Ay, Marce, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Mía, me han hecho de todo. Ese nono me tienes hasta el borde de la locura. Otra vez andas con las invergüenzuras en el bendito teléfono ese, hablando con miles de mujeres. Ay, Marce, yo como tú no le prestas atención a eso, vive tu vida y sé feliz. Keila, eso es fácil para ti, mía, que tú estás joven y tu esposo te ama. Pero yo, ¿para dónde voy a coger? Dime tú, con la edad que ya tengo. Ay, Marce, pero si tú también estás joven, disfruta tu vida, disfruta de tus nietos. Me va a tocar, Keila, te voy a coger el consejo y me voy a desentender de él. Pero oye, allá está timbrando el teléfono, lo voy a coger porque sé que es alguna mujer. Oye, pandecita, porque esta gente está que forma la de Troyes, ya. Bueno, hoy sí ha demorado. Oye, buscamos un vasito con agua. Ay, Dios mío, que cista estoy aquí. ¡Cista, cista! Miércoles no está. Allá viene la pata de galán esa. Keila, tú me estás llamando, que te vienes allá para ir a casa. Sí, mija, te estoy buscando. Y llégate rápido allá donde el nono, porque se va a formar la de Troyes, ¿oíste? Ah, Keila, ¿y eso por qué? ¿Qué está pasando donde mami? Ay, mija, el nono, ¿cómo que otra vez está con las mujeres por ahí desordenado? ¿Por qué? Le entró una llamada, así que vete corriendo rapidito. Gracias, Keila. Ay, Dios mío, padre, mi hijo, tengo control de mi mamá y mi papá. Ya que me lo voy a coger. Mira, quitamarío. Todos los días llamas al nono a la misma hora. Él es mi esposo. ¡Respeta! ¿Qué? ¡Habla, habla! ¿Por qué no habla? ¿Qué estás muda? ¡Contesta! ¿Qué? ¿No puedes contestar? ¿Sabes qué? Que te voy a investigar, porque como tengas perdido, se lo voy a decir. Oye, Marce, tú estás qué loca, mija. Esa mujer nunca te va a responder. Claro, ella no me va a responder porque sabe que soy yo. La mujer tuya, oíte, no, no. Por eso es que ella no me responde. Ajá, porque están peleando ustedes dos. Aquí, niña, hablando con la amante de tu papá, pero no me contesta porque está muda. Ahora no sabe quién le habla. Ajá, papi. No, tú no dijiste que tú ibas a cambiar. Me lo prometiste a mí. Entonces, ¿dónde está tu cambio? ¿Qué significa esto? Sí, es que yo cambié, mija. Ya yo cambié. Lo que pasa es que yo le dije a ella que esa mujer no le iba a responder porque esa es una alarma. Esta pastilla me toca a las cuatro y media y es ya que me la voy a tomar porque el médico me dijo que fuera puntual con esta droga. Eso no es ninguna mujer, oíte. Es una alarma, no, no. Ay, no, no, verdad. Ah, discúlpame, mijo. Yo pensé que era una mujer que te llamaba todos los días a la misma hora. Ay, mami, te voy a decir una cosa. Yo tengo aquí un dolor en el pecho. Yo venía corriendo porque Keila me encontró allá en la calle que fue la que me dijo que tú estabas aquí discutiendo con papi y que se había formado la de Troya. Yo me pensé lo peor. Oye, mami, ya, por favor, deja esos celos que ni te lucen. Y no es nada mía. Es que son tres alarmas, todavía me faltan dos más. Ahorita me imagino que estáis instada otra vez brava por las otras dos que faltan. Ahorita me imagino que estáis instada.